Pues derrotan el primer partido de la final de la Liga Andesa, donde los pequeños grandes detalles marcaron la diferencia. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este vídeo, análisis del primer partido, derrota en la final de la Liga Andesa ante el Barça, en un partido donde creo que sinceramente ellos han sabido manejar mejor los tempos, creo que han jugado con mejor estructura ofensiva-defensiva, con un número importante de jugadores en los dobles dígitos de anotación, con un muy buen La Proítola, Mirotic al final importante, con Da Silva, con Sanli también su momento, Jokubaiti su momento, Satoransky también como elemento importante, con mucho impulso, con mucha determinación, y creo que al final los pequeños detalles como ciertos rebotes, tiros libres fallados, un tercer cuarto ripilante, a nivel de gestión técnica y a nivel de rendimiento, han propiciado un partido que al final se iba a decantar por eso, porque la verdad es que en la primera parte he visto bastante equidad, de dos equipos intensos en defensa pero que había cierto, pero es verdad que yo he visto un Barcelona que pasaba y rotaba mejor el balón, que ha encontrado mejores soluciones, aún así hemos sido capaces de mantenernos en el partido, he echado de menos un poco más de penetración incisiva y más juego dos para dos, creo que nos ha faltado cierto nivel de asistencia, sí que ha habido ese empuje individual pero no tanto colectivo en el pase y la asistencia, en intentar buscar la mejor solución, creo que mentalmente el Barcelona en líneas generales ha estado mejor que el Real Madrid, no solo porque ha ganado sino por cómo ha ganado. Estamos en un momento de temporada donde los dos equipos tienen sus desgastes físicos, como no puede ser de otra manera, pero obviamente también hay un factor que puede ser determinante, que es que ellos desde la rabia, digamos evidente, y es un ambiente tremendamente hostil que saben crear muy bien, en lo cual nos sacan años luz al Real Madrid, pues ahí realmente creo que tienen más esa necesidad de ganar la liga, y eso me da un poco de cosa de que el equipo no sea capaz de llegar a ese nivel. El nivel de agresividad defensiva como local del Barça no lo tiene ningún equipo en Europa, es el equipo que mejor defiende como equipo local, eso ha sido histórico, y bueno, ahora simplemente tocará pues responder. ¿Responder cómo? Pues siendo seguramente ciertos jugadores más capaces de dar un paso al frente. Hay algunas dudas que me genera, lo de Fabián Cosser y cómo se está manejando, el tema de Vincent Poirier es un problema muy serio porque es el que le tiene que dar el refrigerio a un Tavares que le veo algo cansado, Gianna Musa tiene que ser muy protagonista, tiene que marcar diferencias en las penetraciones, el juego de Eurostep apenas lo ha intentado marcar dentro de una tendencia del partido evidente, y luego manejar el asunto de Gerson ya 3-4 con Jabuzel. Todo esto lo va a tener que saber manejar, porque Chacho y Naigle, por ejemplo, me han gustado, cada uno en sus momentos, aunque Naigle es verdad que ha manejado peor el balón, pero porque Sergio Rodríguez lleva dos meses a un nivel imparable, hoy el partido de Sergio Rodríguez ha sido un espectáculo. Yo me lo guiso, yo me lo como, pero al menos ha tenido la determinación de intentarlo. Lo que pasa es que, claro, por ahí también se van jugadas que tenían que ser mucho más clarividentes. O sea que ha sido un partido donde creo que la clarividencia, la mentalidad, la agresividad, la defensa de la segunda parte y la capacidad para elegir mejor qué hacer en cada momento y los rebotes tontos que no hemos sido capaces de conseguir, esas canastas debajo del aro que no hemos anotado, había un momento que íbamos 51-54 y teníamos situaciones para anotar muy sencillas con algunas penetraciones de Yabusel, de Musa, creo que de Hanga también. Bueno, pequeños detalles chicos, creo que ahí va a estar la final donde puede que para muchos, y es normal, el Barça sea favorito y sobre todo con ese punto de agresividad bien ligada dentro del juego y bien llevada, siempre y cuando se lo permitan. Al final es un equipo que te exige mucho a la hora de subir el balón. Lo de la zona, Chus Mateo, pues o lo trabaja mejor o va a dejar de funcionar en un momento determinado, más allá de que le cambies el hábitat de juego, que eso está bien, tienes que ser digamos mucho más ordenado en esa defensa, trabajarla más chico porque hay una cantidad de tiros liberados en la zona que no es normal y no es el primer partido ni el último, será probablemente. Entonces, bueno, tengo como podéis ver bastante cabreo, no pasa nada, estoy bastante de mala H, pero bueno, desde la frialdad con la cual intento analizar este partido, pues ellos creo que llegaban con ese punto de colmillo, que no digo que el Madrid no tenga colmillo, por el carácter ha demostrado, pero nos ha faltado esa chispa, balones sueltos, una puerta atrás, más que una puerta atrás, una penetración que te hacen de más, detalles, detalles de manos, de piernas, de esos pequeños puntos de velocidad de juego. Ellos estaban al 100% y el Madrid al 90%. O sea, creo que ahí hay que dar un paso al frente porque estos van con todos, están jugando la vida ahora mismo con una temporada terrible y el Madrid pueden hacer una temporada histórica, insisto, el Madrid al 100% o esta liga va a ser del Barça, ya os lo digo, ya os lo digo y no porque haya perdido el Madrid este primer partido, porque yo el equipo creo que había llegado con un buen baloncesto, pero claro, el Barcelona te hace tener que jugar con una concentración, pues que claro, o sea, tienes que estar muy acertado en el manejo, en la gestión del juego sobre todo, creo que en la gestión del juego el Real Madrid ha estado inferior al Barcelona. Ha habido, en la primera parte hemos encontrado buenas ventajas, luego ellos respondían y cuando ellos respondían, pues una pérdida de más, tal. Hay que controlar mucho. Necesitamos hacer un partido de 115%, si no a esta gente en el Palau no lo vamos a ganar, así es como lo veo. Así que nada chicos, enhorabuena para el Barça por su victoria y el Madrid a tener que seguir mejorando porque desde luego va a tener que dar su tope, su tope si quiere llevarse esta final de Liga CB y Chus Mateo va a tener que acertar las rotaciones porque la segunda unidad a mí me deja algunas dudas de cómo confeccionarla y cómo, digamos, la sinergia que hay entre ella. No me parece la mejor en algunas situaciones, pero bueno, a ver si se sabe responder todo esto. En fin, dejadme vuestro comentario de este primer partido de la serie de las finales de la Liga Andesa y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.